¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a un video más para Finanzas Fáciles. Bueno, yo creo que ya saben de cómo va el tema en estos videos, entonces vamos a ver rápidamente qué está pasando con el mercado financiero global, ya que es ombliguito de semana, ya pasaron dos días desde el lunes negro, entonces vamos a ver cómo ha estado actuando el mercado financiero, también qué es lo que se está deparando con el mercado, pero pues más que nada hay que ver cómo ha estado reaccionando a esta recuperación, pero también otro tema que es muy importante que hay que tocar, qué es lo que va a decidir por parte del Banco de México, qué es lo que va a hacer, va a recortar por fin las tasas de interés o pues van a posponer este recorte otra vez más, pero bueno, hay pues muchos le están tirando a una, pues un pronóstico vaya que muy complicado, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y por último, pero no menos importante, el último tema, pues que la bolsa mexicana de valores ya se ha estado recuperando después de esta caída histórica que hubo el pasado lunes, si quieres saber más qué va a pasar específicamente con Banxico, qué es lo que va a hacer y qué ha estado pasando también con el mercado bursátil a nivel mundial, pues quédate, ponte cómodo, porque ya vamos a arrancar y arrancamos rápidamente con la bolsa mexicana de valores, que sí, ha tenido una recuperación después de la caída histórica en este entorno financiero que estuvo marcado o está marcado actualmente por una volatilidad y también una incertidumbre a nivel global. En este caso, las bolsas mexicanas de valores han estado mostrando, pues un desempeño mucho más positivo y esto igual, operando con varias ganancias por segundo día consecutivo, pues también como lo podemos ver en el fondo. Pero bueno, este optimismo en el mercado se está... Y ha estado siendo impulsado por los comentarios de un funcionario del Banco de Japón. Increíblemente, también Japón, pues ha tenido mucha... Pues ha hecho que estos mercados se estén resintiendo mucho. Pero bueno, en este caso, se ha estado mostrando que este funcionario del Banco de Japón ha estado mostrando cauto, se está mostrando cauto, sobre la posibilidad de realizar nuevas alzas en las tasas de interés por parte del Banco de Japón. Bueno, esta postura ha mejorado el ánimo de los inversores y también ha llevado a los índices accionarios locales, como el índice de precios por cotizaciones y también la bolsa institucional de valores, pues esto los ha llevado a registrar avances significativos. Y en particular, el índice principal de la bolsa mexicana de valores, pues ha subido hasta un punto ochenta y tres por ciento, situándose ya después de arriba de los cincuenta y dos mil ochocientos unidades. Y recordemos que el lunes estuvieron casi... Bajaron de las... Incluso de las cincuenta y dos mil unidades hasta cincuenta y dos mil novecientas unidades. Mientras que la bolsa institucional de valores también está avanzando un importante ochenta y ocho por ciento, esto ya ubicándolas en las mil setenta y ocho unidades. Bueno, aquí vemos. Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con muchas ganancias. Las acciones de Kimberly Clark de México lideran estos avances con un 3.01 por ciento, más de treinta y ocho pesos en cotizados por acción. También está Qualitas, que se está metiendo en el top tres de las que más han crecido sus acciones, con un 2.10 por ciento, llegando hasta los ciento sesenta y ocho punto noventa y nueve pesos. Vamos a redondearle en ciento noventa y ciento sesenta y nueve. Y por último, también tenemos a Banorte con uno punto ochenta y nueve por ciento en ciento treinta y seis sesentas por pesos por acción. Hemos visto que con este desempeño positivo de los índices accionarios aquí en México, nos está reflejando más un mercado que ha estado con mejor ánimo durante de lo que va, sin contar el lunes obviamente, pero de lo que va de la semana. Esto que ha estado influenciado, fuertemente influenciado me atrevo a decir, por la cautela que tiene el Banco de Japón con respecto a futuras alzas en las tasas de interés. Y bueno, con este contexto, pues se ha estado favoreciendo a la mayoría de los valores dentro de este índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores. Y esto está destacando las ganancias en acciones de empresas, como lo vimos de Kimberly Clark, incluso Grupo Banorte, FEMSA, como lo podemos ver atrás. Pero bueno, esto ha estado dejando ver cuánta cautela o cuánta resiliencia se puede mostrar por parte de otras, pues de otros intereses, de otras, incluso de otros datos bancarios al nivel mundial. Por ejemplo, con lo que está pasando con el Banco Central japonés, que esto pues ha estado aliviando las preocupaciones sobre las inversiones y también a los inversores sobre esta volatilidad de los mercados. Y con esto, pues ha estado permitiendo que las bolsas mexicanas, pues estén manteniendo en un impulso, en una tendencia alcista. Y con este panorama, pues se está subrayando la resiliencia que mencioné anteriormente con el mercado local frente a todas las incertidumbres globales. Y también que está ofreciendo un gran respiro a los inversores que pues están buscando esta estabilidad en un entorno financiero tan dinámico. Pero bueno, vamos pasando ya rápidamente al siguiente tema y es un tema que pues hay que tener bien en claro. Bueno, ¿qué va a pasar con la decisión del Banco de México? ¿Por qué? Porque el día de mañana se va a estar llevando, mañana jueves, se va a estar llevando otra reunión en el Banco de México para pues tocar los temas de la inflación, tocar los temas de las políticas monetarias y todo eso. Pero bueno, hemos visto que esta volatilidad en los mercados financieros y también la persistencia de la inflación, que también es un tema muy importante y que ya lo hemos tocado mucho en otros videos, pues ha estado llevando a los analistas a revisar pues sus estimaciones sobre un posible recorte en las tasas de referencia del Banco de México y también varias encuestas como una que se realizó por parte de Citibank Amex pues han estado posponiendo en estas encuestas la previsión de un recorte de las tasas. Otra vez, bueno, que ha pasado de agosto hasta el próximo mes de septiembre, igual que lo que está pasando en la Reserva Federal de Estados Unidos. Bueno, pues este cambio de perspectiva está reflejando la cautela que ha estado manejando Banxico frente al tema de la inflación y también de pues la incertidumbre económica a nivel global. Y bueno, que pues dicho sea de paso, la inflación sigue siendo alta y más de lo que se estaba esperando y también hay que agregar el tipo de cambio, el peso mexicano que también ha tenido pues esta reciente escalada como lo estamos viendo y a medida de que el peso también se ha depreciado frente al dólar estadounidense y agregando la inflación que ha sido revisada al alza, pues las expectativas que tienen del crecimiento del PIB también se han ajustado a la baja. Esto que está subrayando este escenario económico más desafiante de lo que se esperaba para México. Y con este caso es lo que estamos viendo actualmente, lo que les vengo diciendo, pues en este periodo de dos semanas el peso se ha depreciado notablemente frente al dólar estadounidense y en las últimas cuatro sesiones ha tenido pérdidas consecutivas. Pero bueno, el 22 de julio cuando se publicó la encuesta previa, o sea, por parte de Citibank Amex, el dólar se vendía en 18.39 pesos en ventanillas bancarias. Ahorita anda rondando hasta los 20 pesos. Pero bueno, ¿cuánto se espera que crezca el PIB este año? Hay varias combinaciones de varios factores. Por ejemplo, las tasas más altas, la inflación y el tipo de cambio a la alza. Esto ha estado propinando que la expectativa del PIB tuviera un cuarto recorte al hilo hasta el 1.7% desde el 1.9% que se estaba estimando anteriormente. Y esto es algo muy importante. Estas son las expectativas que tenemos del PIB a para México el próximo año de 2025. Pues el PIB se mantiene sin ningún cambio hasta ahora en el 1.5%. La inflación está subiendo de 3.85% hasta 3.90% para finales de 2025. Y bueno, la inflación subyacente también aumentó del 3.79% a un 80% 3.80% para el cierre de igual de 2025. Importante, las tasas de interés incrementaron que se están recortando, se iban a recortar originalmente o es lo que se estaba previendo hasta el 8.38% pero se aumentó hasta el solo un 8.50% para concluir 2025. Y por último, el tipo de cambio. El tipo de cambio es algo muy importante y que vamos a tener que estar checando muy, muy pero muy de cerca. Pues está pronosticando al alza que va a estar de 19.40 a 19.70 pesos por dólar aproximadamente. Esto es algo pues sí, algo muy preocupante para la economía mexicana y esto pues está pasando en un entorno de alta volatilidad e inflación persistente. Con estos analistas que han estado ajustando mucho sus expectativas sobre acciones del Banco de México y también las expectativas para la economía mexicana para el próximo año pues ha estado haciendo también que se esté retrasando este tan esperado corte de las tasas de interés hasta el próximo mes de septiembre. Pues este ajuste se está reflejando pues la prudencia necesaria en un contexto de aumento del tipo de cambio y también un contexto muy complicado como es la presión inflacionaria. Pero para todo esto también las revisiones a la baja de las proyecciones del crecimiento del Producto Interno Bruto para este año y para el próximo año también están reflejando las dificultades económicas que tiene el país y con estas estimaciones de las tasas de interés más altas y también un tipo de cambio más fuerte la economía mexicana debe navegar cuidadosamente para destabilizarse y también fomentar este crecimiento sostenible para los próximos años venideros. Pero bueno vamos pasando ya al último tema de este video un tema que pues vamos a darle un poquito de seguimiento a lo que ha estado ocurriendo desde el lunes pasado vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con el tema financiero el mercado financiero a nivel global bueno en este contexto de un mercado financiero global que ya está en recuperación tras las masivas ventas que ocurrieron el lunes pues el peso mexicano también ha mostrado una notable resistencia a las mejoras observadas a pesar del optimismo que se ha estado generalizando en todas las bolsas del mundo pues la moneda mexicana sigue luchando por estabilizarse cerrando en su nivel más bajo desde finales de 2022 esto pues es un escenario que se da en un marco de muy alta incertidumbre económica y también pues la volatilidad financiera con el Banco de México que está enfrentando también el desafío de manejar la reciente depreciación del tipo de cambio y también de tomar decisiones críticas de la política monetaria bueno la incertidumbre de las próximas acciones del Banco de México pues está sumando a las preocupaciones ya existentes de los inversionistas quienes pues están especulando ahora que pues hay una posibilidad de que el Banco del Banco Central opte por mantener las tasas de interés en lugar de recortarlas y es lo que estábamos hablando del tema anterior justamente y bueno al menos hasta tener una mayor claridad sobre las condiciones del mercado esto es lo que se está esperando pues por parte del Banco de México pero vamos a ver cómo le ha ido también a estas finanzas globales y bueno esto es lo que ha estado ocurriendo por parte de Wall Street bueno anterior con anterioridad ya no estoy tocando tanto el tema de la Bolsa Mexicana de Valores porque fue el primer tema que tocamos el día de hoy pero bueno ahora hablando de Wall Street pues se ha visto que ha estado resintiendo estas pérdidas ha estado acortando estas pérdidas causadas por lo que ya había ocurrido bueno el Dow Jones estuvo avanzando un punto setenta y seis por ciento hasta los treinta y ocho mil novecientos noventa y siete puntos mientras que el S&P 500 también subió un uno punto cero cuatro por ciento a cinco mil doscientos cuarenta enteros y también el Nasdaq estuvo ganando igual muy parecido al S&P 500 con un uno punto cero tres por ciento llegando hasta los dieciséis mil trescientos sesenta y seis unidades y pues también recordemos que el Dow Jones cayó un impresionante dos punto seis por ciento el lunes también el S&P 500 hasta un tres y también los el Nasdaq estuvo perdiendo hasta el tres punto cuatro por ciento bueno en este caso también hay yo creo que hay que resaltar el tema de los precios del crudo porque igual fue un tema que estuvo fue muy crucial para el día de lunes que pues si bien los precios del crudo no se estuvieron pues regateando tanto digámoslo así pues también tuvieron un ligero resentimiento bueno en el tema del West Texas Intermediate pues ganaron un punto treinta y seis por ciento hasta las setenta y tres punto veinte dólares por barril también la mezcla mexicana cerró en sesenta y ocho punto diez dólares y también el famoso crudo el Brent estuvo avanzando igual un punto veinticuatro por ciento a setenta y seis punto cuarenta y ocho dólares por barril y bueno esta volatilidad financiera y también la persistente incertidumbre económica pues está continuando con este desafío al peso mexicano y también al Banco de México en la toma de decisiones importantes y a pesar de una ligera recuperación en los mercados globales el peso mexicano no ha logrado beneficiarse significativamente de todo esto esto que está reflejando la cautela de todos los inversionistas frente a la posibilidad de los cambios en las políticas monetarias por parte de Banxico y con esta inflación persistente y también un tipo de cambio que va en el alza pues Banxico se está enfrentando a una decisión crítica que podría influir en el rumbo económico del país con estas situaciones se está subrayando esta necesidad de un análisis cuidadoso y también una respuesta estratégica por parte del Banco Central que va a debería debería equilibrar la estabilidad financiera pues con el impulso necesario para fomentar este crecimiento económico aquí en el país pero bueno si les gustó el video no olviden dejar su like no olviden suscribirse mi nombre es David Ramírez y nos estamos viendo como siempre en el siguiente video vamos a ver ¡Gracias!